para ahora constituye un verdadero honor tener en nuestras instalaciones tres días de exposiciones de experiencias que como bien lo dijo almer vamos a tener más de 16 paneles talleres talleres de cocina experiencias comunitarias y actividades infantiles que nos permiten corroborar todo el crecimiento la evolución y la preponderancia que han tenido cada uno de los elementos que componen la cadena de valor del chocolate dominicano esto se hace gracias a la buena voluntad de mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo creemos que este este es parte del futuro agregar valor a los productos dominicanos en este caso al cacao porque apostamos el chocolate porque apostamos al cacao porque el cacao nos permite tener un bienestar en lo económico en lo ambiental y en lo social el cacao emplea de forma directa e indirecta a más de 300 mil familias en las zonas rurales y urbanas generando su ingreso para 42 mil 751 familias productores tenemos que seguir transformando nuestra materia prima produciendo productos terminados de calidad forzando el encadenamiento productivo para que todos nuestros supermercados nuestros negocios nuestros almacenes tenga y exhiban con orgullo nuestro cacao con calidad y precio el chocolate y el cacao dominicano un producto más de por qué sentirnos bien orgulloso de ser dominicanos no 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 Gracias por ver el video.